Bienvenidos a un nuevo vlog, post partido, en este caso para la jornada 9 de la Liga Hypermotion enfrentándose al Club Deportivo Tenerife y al Racing de Santander Jornada que perdimos 2 a 0, un escenario que se nos presentaba complicado para el Racing de Santander Iba a tener ocasión a los dos equipos, tanto el Club Deportivo Tenerife y el Racing de Santander Jornada que se adelantaría el Tenerife de jugada de penalti, que lo haría Ángel Rodríguez El jugador del Estel Mallorca y vendría el segundo gol de Ángel Rodríguez para el Club Deportivo Tenerife Así que nada, enhorabuena al Club Deportivo Tenerife, os habéis puesto segundos de momento A espera que los que haga el mayor, del Zaragoza, perdón, Zaragoza, así que nada Club Deportivo Tenerife, 2, Racing de Santander, 0 Suscribiros a mi canal, que la suscripción es totalmente gratis Seguidme, tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter Soy un Hyper 23, así que hasta el sábado